Bueno, el gobierno debería atender la demanda que hoy mismo he escuchado que le hacen los sindicatos de la Estiva, que es que se persone como parte interesada en la mesa de negociación. El gobierno no puede estar atizando el fuego de Bruselas, por un lado, agitando con la directiva o los supuestos contenidos de la directiva y de disposiciones que sólo él conoce de las autoridades de Bruselas y al mismo tiempo haciendo luz de gas en la mesa de negociación. No puede delegar exclusivamente en empresas y trabajadores la solución de un conflicto que puede tener una repercusión muy grave para la economía española.